Bueno, pues, que no se caiga ese foco, por favor, que es mío. Bueno, empezamos la parte de humor de la Noite Quack con este cuento de Bea, que era como de transición hacia la... Ahora tengo que hacer tiempo porque los chicos que van a hacer el primer sketch están preparándolo por... Tú sigues, tú sigues. Yo sigo, yo sigo con lo mío. Bueno, vamos a tener varias cosas, vamos a tener... ¿Qué pasó? Dani, ¿qué me estás haciendo? Ah, que me ponga para aquí. Vamos a tener un montón de cosas ahora, vamos a tener unos sketch muy breves que van a hacernos Fer Liñales y Mr. Porti del programa Periscópicos. Y todo lo que oír. A ver, no me liéis, si os presento o os hago caso. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? Pues yo no digo nada más. Ahí va el sketch. Gracias. ¿Hasta de que cuando llegara por teléfono le ocurra esto? ¿Hasta de que cuando llegue a los tres o tres o tres o tres o tres o tres o tres? ¿Qué? ¿Hasta de que cuando llegue a los tres o tres o tres? ¿No te pasas, eh? pues con este gran producto no volverá a pasar veamos un ejemplo llama al 981-16-70-00 extensión 2-2-3-1 para conseguir este maravilloso producto llama si tienes bobos impresionante sobre toda longitud del sketch